y no nos había dicho tanto de esto, hasta que hicimos la c**a, y no nos dijo que volan ni ya le hagan ocurrir todo el c**o de la entrada para la entrada así que esto pienso que se lo reunieron, pero se olvidaron si, si tenemos con nosotros a Alice Rowland me parece si, un momento si Alice y tu última pregunta era como? mi última pregunta, no se si ha llegado a las primeras preguntas no, no tramos nada cuéntame Alice, donde estas en este momento? estoy ahorita en el carro en un c**o, contra el patuto, contra el patuto, contra el patuto en México, por favor, mira Alice, estamos en un c**o de Matamanga, nuevo a Nairobi, ojalá Sí. ¿Cuál es la situación? ¿Qué le pasa? No fue en nuestro grupo, salimos en la ciudad de Anamanga, llegamos a la cena nada. Parece que estaba aquí. Paró el... para avisarnos que ya se acabó el dinero y que tenemos que tener más dinero. Y además, su recomendación era de que lo hagamos... ¡Oye, la taca, tocó la taca! ¡Parece a mí lo más que mí, que por ejemplo la taca no es malo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!